Hola, buenos días. ¿No sabe dónde queda la guitarra? ¿En Guaranda? ¿Por acá? Amiga, estoy perdido aquí en esta ciudad de Guaranda. Estoy buscando la guitarra. ¿No sabe dónde queda la guitarra? ¿Allá arriba? ¿Encima de la casa? ¿Dónde queda? Bueno, amigo, ¿no conocen el sector de la guitarra? ¿No conocen? ¿No? ¿Dónde? Amigo, buenos días, buenos días, buenos días. Soy Cepillito, ¿cómo está? ¿Por si acaso no conocen el sector de la guitarra? Me dicen que se cae aquí en la ciudad de Guaranda. ¿No conocen? Sí, es el cuarto de la ciudad de Guaranda. En la colina San Jacinto. Ah, ya en la colina San Jacinto. ¿Y por dónde me voy? Por acá. ¿Por acá? ¿Por acá? En la colina San Jacinto. Ah, ya muy bien. Es una colina en la ciudad de Guaranda, ¿verdad? Muchas gracias. He pasado tiempo, mucho tiempo. Muchas gracias. A ver, en la mutea OM. ¿Es así? ¡Gracias! Me dijeron que es por aquí Debe ser por acá ¿Dónde será la guitarra? Por acá debe ser ¿Ya llegó? Cepillito la guitarra Cepillito la guitarra Parece que ya mismo llego Parece que ya mismo llego Ya mismo llego A ver, dice A 100 metros del museo de la guitarra Ya mismo llego Ya voy llegando Voy llegando La guitarra Voy llegando a la guitarra Parece que ya voy llegando La guitarra El museo de la guitarra En la ciudad de Guaranda Voy llegando Voy llegando Voy llegando Voy llegando Voy llegando He llegado Al museo de la guitarra Y por aquí me comenta Que es muy bonito Porque se ve toda la ciudad de Guaranda Pero vamos a conocer Uy, qué bonito Bueno Hola, ¿cómo estás? Soy Cepillito Muy buenos días Buenos días Bienvenido al museo Ay, muchas gracias ¿Es del museo de la ciudad de Guaranda? Sí, el museo del carnaval Ay, ¿de la guitarra también? También Ay, ya muy bien Venimos a visitar Ay, sí El camino estuvo largo Y no sabía No conocía dónde Pero ahorita que estoy aquí Por favor, ¿me podré enseñar las instalaciones? Por supuesto Vamos Ok, vámonos, vámonos Hola, amiga ¿Cómo estás? Hola, buenos días Vámonos Pero córrete, córrete, córrete ¿Te gustan los carnavales? Me encanta Yo soy guarandeño de corazón Me gustan los carnavales Ya ¿Y te gusta lo que es el tambor? Claro que sí Uy, lo puedo dar Ya ¿Y sabes la segunda copia del carnaval? Mmm, una que otra Nada más Nada más, nada más Ah, a ver Entonces podrías decirnos una A ver, con la guitarra Ah, con la guitarra, a ver Claro Está un poco de final, eh Listo, ahí sí A la voz del carnaval Todo el mundo se levanta ¿Qué más es? ¿Qué más es? Vas conociendo la voz ¡Oh! No No, ¿y sabes por qué será azul? Eh, tal vez por el color Oye, pero me tengo una pregunta Claro ¿Esto se llamaba la mamá? Cuchara ¿Y dónde está la hija? La hija se encuentra de paseo Se fue a parantear Ay, ya, muy bien Vámonos, vámonos El color azul El color azul Oh, ¿ya? Es el siguiente La caña o el trapillo El guarapo ¿El guarapo? Luego va a una la pique Y se utiliza lo que es el aguardiente Otra, a lo cual le vas a incluir Un pollo completo ¡Ay, qué rico! No sabemos si es caña o gallina Pero es un pollo completo ¿Con tal que tenga plumas? No, sin plumas Ah, ya, sin plumas Viña, babaco, melón, manzana La hoja de mandarina, patela, anís de pan, anís de espella Muy bien La razón que se vuelve la tonalidad azul Es por la hoja de mandarina, el anís de pan y el anís de espella Ah, ya Ahora ya sabes cuál es la razón Ahora sí ya voy conociendo estas lindas costumbres de mi lindo guaranda Seguimos por favor, vámonos Muy bien Las antínuas son las plantas de tus Oracle Las antínuas son las plantas de las plantas Las antínuas son las plantas de las plantas de la planta Y otra vez, hay una planta de los Reyes ¿Qué tal? La planta de la planta de los Reyes Ah, ya ¿Qué tal? Es la planta de la planta del유 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Diríamos, Jaco Milonguito. ¿Qué? ¡Ay, qué lindo! ¡Vámonos! ¿Qué es el gallo compadre? ¿Sabes qué es el gallo compadre? No, solo tengo el compadre, pero gallos no. Bueno, ahora déjame decirte que podrías ser gallo compadre. ¡Oh, yo también! Sí, por supuesto. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Tienes hasta 12 gallos, los cuales lo degoña, lo de cabeza. Y si no puedes cumplir con esta actividad, tienes que cumplir con una multa, que es comida y bebida. Ah, eso sí. Pago la multa, pero bien comido. ¡Vámonos! Aquí puedes observar la instrumentaria de la reina de Guarán de los carnavales y también lo que es el taita carnaval. ¡Uy, qué muy bien! De árbol, rojo, pantalón negro, su sombrero negro. Así que para hacer taita carnaval, ya sabes uno de los requisitos. ¿Y yo puedo hacer taita carnaval? ¡Ay, sí puedo hacer taita! ¡Uy! ¿Ahorita tengo del cero para arriba o para abajo? Del cero para arriba. Solo sé contar hasta diez. Entonces te faltaría unos cinco o diez más de contados. ¡Ah, ya, pero bueno, seguiré esperando! ¡Vámonos, vámonos! Ya, vamos a la garantía de la reina. ¡Uy! ¡Y pronto tendremos a la actual reina, que es 2018 milenarias! ¡Ay, ñau! ¡Vamos a conocerlas, no te enamores! ¡Oye! ¡Muy bonitas! ¡Oh! ¿Quieres saber cuál es la primera reina de Guaranda? ¿Mi abuelita? ¡Sí, la reina de su casa! ¡Exacto! Tenemos la reina de Guaranda, que se llama Laura Martínez. ¡Oh, ya! En el año de 1927. Desde aquella época hasta la actualidad, consta de 45 reinas del carnaval. ¡45! ¡Uy, muchas! Pero todas están muy lindas, muy bonitas, muy bonitas. ¿Quieres conocer otro personaje del carnaval? ¿Cuál puedes? ¡El taita carnaval! ¡El taita carnaval! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Es el señor Arturo Chata, que fue elegido en el año de 1983. Desde aquella época hasta la actualidad, existen 28 taitas carnavales. ¡28! ¡Uy! ¡Exactamente! ¡Muy bonitas! ¡Vamos! ¿Ellos son toditos? Sí, ellos son Arte, Dominique Ortiz, Alberto Dán, Carras, Arranco, Mentilla y entre otros, taitas carnavales. ¡Muy bien, Moira! Quiero recordarlo. ¡Gracias por ver el video! Un mirador increíble que cerramos la ciudad de Guaranda ¡Uy! ¡Está muy bien! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Quieres conocer las otras colinas? Sí, sí Allá donde está el Museo del Indio Guaranda se llama Cruz Loma Al frente donde están las antenas se llama Loma de Guaranda ¿Loma de Guaranda? Donde está acá esa casita como medio rosada, medio morada se llama El Calvario El Calvario Aquí al frente tenemos San Bartolo San Bartolo La pequeñita se llama Tilela Tilela Y la de acá se llama Talalac Siete colinas de Guaranda Muy bien, muy bien Muy bien Eso es en cuanto al recorrido del museo Espero que te haya gustado y hacía a tu agrado ¡Me encantó! Muchas gracias por invitarme Está muy bonito Les invito a todos los niños, personas grandes Que vengan y visiten el Museo del Carnaval aquí en Guaranda ¡Miren esta hermosa vista! ¡Chao! ¡Ahoj! 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 ¡Ahoj!